Medallista de Juegos Panamericanos en Mar del Plata, 1985. Medallista bolivariano en 1994 en Perú y en 1998 en Bolivia. Actualmente radica en España. Ha venido a Colombia, a su hogar Santander de Quirichao, para estar presente y ser presente en los décimos novenos Juegos Deportivos Nacionales. Hacemos el llamado a Jimmy Rivas. Entrega el señor gobernador del departamento del Cauca, doctor Kevin Stocles Ortega. De verdad que es orgullo, da mucho orgullo estar de nuevo aquí en esta tierra. Y mucho más orgullo de ayer cuando nos salió Carabalí. Ayer vivimos algo que... ¡Ah, risa! Fuimos a la pista y vivimos ya toda la pista prácticamente roja. Era un sueño el señor de la normalidad saltaba. Saltaba como un muchacho cuando tiene prácticamente su primer recalco. Eso se siente. Eso tienen que sentir ustedes. Es el uniforme que ustedes llevan puesto. Esa es la tierra. Santander de Quirichao, Copayán, todas sus veredas. Ustedes lo llevan. Ustedes nos representan. Como decía ahora el señor gobernador Teniscope, Cortega, ustedes lo llevan. Pero mucho más que eso, ustedes representan el futuro. A todos los que hoy nos acompañan, a mis profesores, porque algunos de aquí lo fueron. Hoy he vuelto. Como decía Norfalia, ella se queda. Desgraciadamente no me voy, pero vine a ver esta fiesta. Vine a participar de esta fiesta, porque esto es una fiesta. Nuestro pueblo aún no se entera que son unos juegos deportivos nacionales. Estábamos en fiesta. Comenzó ayer cuando llegó la llama a Santander de Quirichao. Pero los esfuerzos vienen antes. Esto ha sido un proceso. Esta pista no únicamente se ha construido en 8, en 10, en un año, en dos años. 15, 20, 30 años intentando que vinieran aquí unos juegos. Pero ante todo, una pista. Ya tenemos pista. Ayer lo constatamos. Ya hay pista. Todos tenemos que colocarnos la camiseta de los juegos. Sentirlos. Ustedes que están comenzando. Si les pregunto qué se siente cuando se va a competir, nadie lo puede decir. No quisiera estar en la camiseta de ustedes. Ya estuvimos. Ya estuvimos. Pero la experiencia es muy bonita. Disfruten. Lleven esos colores del Cauca aquí, en el alma, en el corazón. Si ganaron, muy bien. Si perdieron, lo intentaron. Pero denlo todo. Porque el esfuerzo que se ha hecho para que hoy, Santander de Quilichao, tenga la mejor pista de Sudamérica, porque las condiciones donde está es espectacular, han sido difíciles. Récores se van a matir. Pero más que récores, se va a crear historia. Porque es la primera vez que un municipio tiene, se descentraliza prácticamente de las ciudades, atletismo. Es que a Santander le ha tocado lo mejor de los Juegos Deportivos Nacionales. El atletismo. Eso es lo mejor de los Juegos Deportivos Nacionales. En los Juegos Olímpicos, la especialidad, el deporte que más tiene seguidores, como ustedes lo pudieron ver en Londres, el atletismo. Entonces, sean ustedes bienvenidos y acompáñenos. Acompañemos a estos deportistas. A todos los que nos van a visitar, porque toda Colombia entera, el mundo va a estar pendiente de Santander de Quilichao como ya lo está. Atendamos a todos los que vienen de afuera. Como siempre lo hemos hecho. Con humildad. No más. Muchas gracias. Y no se olviden que Santander de Quilichao es el mejor anfitrión. Muchas gracias.